Mi alma ha visto nada más que perder, nada más que perder Y ese es el secreto para nunca echarse atrás, para llegar y vencer Abren nuestras puertas cerradas a patadas o a base de imaginación Pero nuestra mejor arma es la improvisación Esta es mi generación, esta es mi generación Esta es mi generación, esta es mi generación Nuestra calavera es nuestra bandeja, no hace falta la presentación No aceptamos consejos, tendrán niños llevados nuestras cartas de recomendación Aunque trabajemos por amor al arte, no somos ninguna excepción También nos gusta el dinero, pura contradicción Esta es mi generación Esta es mi generación